...de adentro, de manera tal de ser un ferviente reconocedor de que la Tierra no es redonda, que no gira alrededor del Sol, y que la Tierra es plana e inmovible. Es plana, no se... Si soy terraplanista. Terraplanista. Me gusta ese adjetivo calificativo. No sos planetario. De planeta Tierra, nada. Claro, planetario quiere decir que es plano, loco. Yo diría huevario o redondario, ¿eh? Estoy con eso con Iru Landucci, me manejo en eso.